Hola a todos, comienza la semana y los saludo desde la gran Babel de Hierro, Nueva York. Hoy vamos a hablar de dos tópicos, primero la situación política dominicana y luego el cierre de campaña para las primarias del Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, gracias por darle a la campanita, gracias por darle a seguir y gracias por compartir con sus amistades y con sus allegados cada uno de los programas y de los comentarios que vertimos para ustedes día tras día. Pues bien, en el día de hoy uno de los periódicos dominicanos pone a la luz pública lo que es algo que a mí no me llama ya la atención, que son las encuestas en un país como la República Dominicana que todavía se sigue pensando en encuestas ante los problemas que tiene la nación entera, pero hoy la principal encuestadora dominicana, dicen que la más seria, Galo, ha situado al candidato presidencial Luis Abinader como favorito para ganar las elecciones del próximo 5 de julio con un 53.7% de preferencias, seguido de Gonzalo Castillo del partido de gobierno con un 34.5% y a Leonel Fernández Reina lo coloca con apenas un 8.6%. Estos datos corresponden a su última encuesta, la de la Galú, patrocinada por el periódico Hoy, cuyos resultados fueron divulgados este lunes por medios informativos. El estudio fue realizado del 12 al 16 de junio, bien sea, estamos hablando de días. Por el candidato Guillermo Moreno del partido Alianza País sufragaría, de acuerdo a esa encuesta, el 1.3% de la población consultada. Los dominicanos han sido sometidos en los últimos días a una guerra de guerrilla total que más que ayudarnos lo que nos ha puesto es en una encerrona porque mientras el gobierno ha cogido la pandemia para hacer campaña y no para resolver problemas de salud, la oposición ha sido acorralada y de hecho se ha dejado acorralar porque no ha hecho el trabajo que debió hacer para enfrentar no solamente al PLD, sino 20 años, 20 largos años de latrocinio, de corrupción, de acorralamiento y más que nada para formar una dictadura que fue lo que concibió en su momento el finado profesor Juan Bosch. Cuando este 5 de julio los dominicanos se presenten a las urnas, deben tener pendiente y consciente que se están jugando la última carta del naipes. O dejan que la dictadura avance como lo viene haciendo, o dejan que todos los dominicanos mueran acorralados en una jaula de oro que no deja de ser prisión. Una jaula de oro que solamente favorece a Danilo Medina, a su camarilla y a uno que otros malos dirigentes dominicanos de oposición y del gobierno que junto a sus hijos se robaron hasta los clavos sin cabeza de la República Dominicana. Salir a votar el 5 de julio consciente de que hay ya una manipulación y un fraude orquestado y aún sabiendo que se va a un matadero, los dominicanos estamos obligados primero a ir a las urnas para poder justificar lo que sería el plan B, que al final parece ser terminará, si es que los dominicanos así lo quieren, en un derramamiento de sangre o, en el peor de los casos, en la instauración de la dictadura oficialmente, tal cual está Nicaragua y Venezuela. No tienen salida los dominicanos reales, los dominicanos de adentro, porque el país no le pertenece. A pesar de todos estos problemas, el gobierno dominicano sigue tomando dinero prestado y el dominicano sigue en juegos, sigue en dominó, sigue en beventina, sigue en perico, sigue en marihuana, sigue en chercha, pero no enfoca la realidad de miseria, de problemas de salud, de problemas de crecimiento y de problemas de economía, porque nuestro país está estrangulado, porque está quebrado totalmente. Lo que indica que sea Binader que gane o sea otro, la República Dominicana no tiene un futuro garantizado porque está endeudado, lo hipotecaron el país y prácticamente lo hemos perdido por una mala dirección que comenzó con Hipólito Mejía, siguió con Leonel Fernández y terminó con Danilo Medina. Entonces, nos quedaría en la tablilla tres piezas que son aristas del mismo dedo, porque las tres piezas son obra del PRD, son obra de Juan Bosch, aunque el último que fue a Binader vino por otra vía, pero su padre tuvo un acercamiento muy estrecho con el doctor José Francisco Peña Gómez. En tal sentido, el pensamiento de niño y de joven y de adolescente de Luis Abinader lo trae de ese pensamiento que en su momento pudo haber sido bueno del doctor José Francisco Peña Gómez y del profesor Juan Bosch. En síntesis, Leonel, Abinader, Gonzalo, son obra del mismo padre y son tres hijos bastardo de política que nunca permitió el crecimiento real de la República Dominicana porque se implementó el caudillismo. En el caso específico de Gonzalo Castillo, ni siquiera haber colocado miles de millones de pesos para construirle su imagen presidencial propia han resultado suficientes para que no haya aflorado su condición de testaferro político de alguien que hizo todo lo posible por continuar en su cargo y al no poder, pretende hacerlo por su intermediación. O sea, el dictador de nuevo cuño, que es Danilo Medina, con su carita de yo no fui. Manipular una pandemia y sus cifras, gastar una fortuna del patrimonio público, violar toques de queda, repartir migajas, traer del extranjero personas varadas, desplegar campañas sucias, huir de debates, hacerlo callar en mítines decisivos, contar con ejércitos de bocinas remuneradas, podrá resultar útil para ganar puntitos en encuestas, pero no para definir perfiles de estadistas, que es lo que se necesita en un país distorsionado en todos los órdenes como el nuestro. Ante la comunidad internacional, como ya se ha hecho evidente en publicaciones previas y particularmente ante el gobierno de los Estados Unidos, Gonzalo Castillo no es aceptable y no tiene ningún sentido que estos civiles y o militares dominicanos se involucren en la ejecución de un fraude, no solamente por una causa electoralmente perdida, como ya lo era antes de esto, sino además judicial y políticamente tóxica. La de Gonzalo Castillo y Danilo Medina es una causa perdida porque no tiene pueblo, porque en su contra están todas las iglesias, la mayor parte del empresariado, el gobierno de los Estados Unidos y los principales periódicos que hasta hace días le apoyaron a este gobierno y por su candidato ni siquiera van a votar los mismos que instrumentan la campaña clientelista, porque el país, como ya se ha consignado antes, está harto, hastiado, pero hastiado de Danilo, del PLD y de esa camarilla de ladrones que nos dejó Juan Bosch y de un grupo de patanes políticos de la oposición de los cuales también hay que salir este 5 de julio. La gente se hastió del PLD y los desmanes de la crápula gobernante. Lo que hagan el 5 de julio será revertido bien por inhibición de los involucrados, bien por intervención extranjera inmediata o bien en las calles más adelante. ¿Pero a qué costo? Danilo Medina nos arrastró a una dictadura. Danilo Medina nos arrastró al perfeccionar los actos corruptos de Leonel Fernández. Danilo Medina nos arrastró a un despeñadero donde el lodo arropó a toda la República Dominicana. Este 5 de julio los dominicanos deben salir a votar consciente de que vamos a un matadero electoral donde los dominicanos prácticamente no valen nada porque una pandilla mafiosa se robó el país y porque una casta maldita de pseudos dirigentes se confabularon para robárselo todo incluyendo la Junta Central Electoral. Muchas cosas en camino incluso un fraude amañado en Nueva York se dice que los peledeístas saldrían a votar temprano y que si ven que el juego se aprieta entonces van a comenzar a desmayarse en las filas algunos de los peledeístas para que el 9-11 recoja a los que se desmayen y así producir una estampida de la gente que vayan a los lugares donde se va a votar. Esa sería una modalidad de votos o de trampa o de fraude que como quiero realmente decir. ya le planteaba a ustedes en un programa anterior la realidad de lo que se dice para la República Dominicana con el cotejo de votos que saldrían de la Junta Central Electoral previamente trabajados para cambiarlo y así comprar el voto sin necesidad de crear un pandemonio. Se quieren quedar por la mala se quieren quedar a como del lugar y van a encontrar a encontrar perro con cencerros porque al final de la jornada si Danilo y su pandilla hace una jugada que no vaya a acorde con la democracia dominicana que repercutiría en el plano internacional entonces le saldrá o todo toro o todo vaca. Dejo ese tema ahí. Mañana 23 de junio son las elecciones para cerrar las primarias del Partido Demócrata. En el caso dominicano la mayor puja está en el Distrito 13 que en la actualidad lo encabeza Adriano Espaillat como congresista y compite contra él un afroamericano y el dominicano Ramón Rodríguez. Un jovenzuelo de apenas 28 años que ha puesto a sudar la gota gorda al peor de los políticos que han dado los dominicanos en todos los tiempos que es Adriano Espaillat un encantador de serpientes que lo único que ha sabido hacer es una agenda personal para favorecerse él y su grupo de adentro y uno que otros alabarderos de la República Dominicana. Se ha querido vender a Adriano Espaillat como el primer dominicano que llegó al Congreso como un patriota cuando Adriano no es un patriota tal no conoce la historia dominicana no conoce las vicisitudes de los dominicanos no ha ayudado a los dominicanos de adentro ni de afuera más bien ha sido un lobista que a favor de la peor casta burguesa dominicana se ha prestado a servirle de comodín en los Estados Unidos con la pandemia Adriano Espaillat demostró que era un inoperante en el aspecto de la historia dominicana no conoce ni un ápice de lo que fue las batallas a raíz de la llegada de Colón hasta hoy en día quiso enarbolar la figura del doctor José Francisco Peña Gómez sin conocer la idiosincrasia del gran Danton de Mao cuando realmente Peña Gómez cedió a la gente y Adriano le huye a la gente cuando este martes usted vaya a las urnas en los Estados Unidos y sobre todo en Nueva York en el Distrito 13 recuérdese recuérdese que Adriano mató todos los líderes comunales los sepultó comenzando por Guillermo Linares y terminando por Roberto Lizardo decapitando a dos figuras cimeras a Miguel Martínez y a Gabriela Rosa y su última gran estocada se la da a la ex senadora del Alto Manhattan Carmen de la Rosa en el caso de los supuestos préstamos toda una mentira porque los préstamos son atributos legales federales que nadie puede atribuírselo a sí mismo con relación a 21 mil a 21 millones que supuestamente él había conseguido no era más que un programa federal para localidades pobres Adriano tiene 23 años hablando mentira la comunidad del Alto Manhattan y el Distrito 13 ha crecido el bandolerismo ha crecido la violencia ha crecido el pandillerismo han crecido las gangas juveniles ha crecido el hambre ha crecido el desasosiego la mayoría de dominicanos del Alto Manhattan en el reinado de Adriano han tenido que abandonar por la carestía y por el coqueteo de Adriano con los dueños de edificios los pequeños y medianos empresarios desde el 14 han sido acorralados y muchos han tenido que cerrar sus establecimientos por la falta de ayuda Adriano en este momento solo está recibiendo apoyo de un grupo de manidos que se han favorecido de él de una o de otra forma Adriano tiene a su alrededor una serie de anacoretas y de veletas que lo único que han sabido es burlarse de la comunidad nadie nadie en su sano juicio que se respete daría un voto por un hombre que cuando vino la pandemia no fue capaz de conseguir una carpa para conocer de una vez y por todas quién estaban y quiénes no estaban contaminados con el virus del COVID donde estaba Adriano cuando centenares de nuestros ancianitos murieron en el home la Isabela y luego apareció en una rueda de prensa con dos o tres pelagatos periodistas que le pagan desde su oficina y esta es la fecha que una supuesta investigación sobre los muertos de la Isabelita no se sabe qué ha sucedido con esa investigación porque él no está en nada más que en reelegirse para aportar nada el carnaval de Adriano Espaillat murió no es verdad que es nacionalista porque un nacionalista ayuda a su gente y él en vez de ayudarlo lo ha hundido el alto Manhattan perdió su brillo el alto Manhattan perdió su estirpe el alto Manhattan perdió sus hombres y sus mujeres acorralados por políticos sin cerebro por políticos sin visión por políticos sin agenda y gracias a la miopía de un hombre que lo menos que tiene la capacidad de dirigir a una comunidad que hoy adolece y languidece fruto del olvido de malos dirigentes como Adriano Espaillat cuando te toque votar no te olvides que hay que salir de Adriano a como de lugar tan bien como estamos luchando para salir del PLD llegó la hora de sangre nueva para un nuevo tiempo y esa sangre nueva la representa Ramón Rodríguez talento capacidad disposición interés y compromiso con su gente vamos a salir de Adriano para poder retomar el camino perdido que hoy languidece tristemente en el otrora bastión dominicano que fue el Alto Manhattan Dios con todos y hasta nuestro próximo comentario amigo no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más no te cuenten Gracias. 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 Gracias.